Hola chicas, ¿cómo están? Espero muy bien. Soy Naila Londoño y hoy les hablaré sobre el cuerpo tipo rectángulo. En la descripción les voy a dejar el link del video anterior y mis redes sociales para que me puedan seguir y estar en contacto. Y antes de empezar, quiero agradecerles y mandarles un beso y un abrazo a todas las chicas que se han suscrito y me han dejado sus consejos y comentarios. Este tipo de cuerpo se caracteriza por tener hombros y caderas casi al mismo tamaño y sin definición de cintura. Lo que buscamos con este cuerpo es crear curvas y eso lo logramos usando cinturones de todos los anchos y colores. En cuanto a las blusas, evitar las de manga tres cuartos, pues estas llaman la atención a la falta de cintura. Favorecen las de escote en B, pues estas alargan el cuello y acentúan la cintura, pueden ser en tonos claros o estampados. Favorecen los pantalones con bolsillos, pliegues y bordado, pueden ser de tiro bajo, pues estos dan volumen y acentúan la cadera. En cuanto a las faldas, se ven bien las que tengan pliegues, drapeados o sean de corte A, pues estas entallan la cintura. Se deben usar vestidos que tengan igual volumen en la parte de los hombros y la cadera para crear curvas. Pueden ser unicolor con cinturón en tono diferente para que se marque una cintura pequeña. Este tipo de cuerpo tiene la ventaja de usar casi cualquier tipo de prenda por el hecho de ya tener proporción en la parte de los hombros y la cadera. Simplemente queda el hecho de buscar que se vea una cintura pequeña. Bueno chicas, hasta acá este video, espero les haya gustado. Por favor me dejan sus dudas, sugerencias y comentarios aquí abajo que yo les estaré respondiendo. No olviden suscribirse, manito arriba y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.